Vamos a grabarla, pero... ¿Está grabando? No, parece que no. No sé. No sé si está lleno. Apreta acá. Listo, ya está. ¿Y dónde vas a poner con la gotita? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puichi? ¿Quieres sacar foto de mamá? ¿Sí? ¿Sí? Apreta. ¿Todo la enfocada? ¿Cómo? ¿Qué me ha oído? No le digas. ¿Cómo para la fe? ¿Vale a salir en esta ferrita? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Cuándo? Los cojeros de la vacuna. Ah, es que no vamos a pedirle al tío que no nos vamos a pedirle. Ay, igual que no. Mi gato pesa. La última vez después de la doctora de hacerle... Uy, sí, 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 sí. La paga la mamá, ya tiene medio tiempo.